...en vivo desde Denver. Buenas noches, les saluda Juan Carlos Gutiérrez, gracias por su compañía. Iniciamos esta edición con una ola de robos que ha venido azotando un complejo de apartamentos en Aurora. Los residentes del lugar dicen que no aguantan más esta situación y temen por su seguridad. Carlos Rauseo salió a investigar y nos tiene más detalles sobre el caso. Buenas noches, Carlos, ¿qué es lo último que sabes? Buenas noches, Juan Carlos. Como tú mencionaste, las autoridades, los vecinos de la comunidad ya agotaron su paciencia... ...tras los continuos robos a sus propiedades y la aparente apatía de las autoridades competentes. Una comunidad en Aurora ya no aguanta seguir siendo víctima de Lampa y no conseguir explicación alguna a esta situación. Me robaron las placas de mi carro. Se llevaron la tele, toda la joyería. Me robaron ropa de mi hijo, perfumes. No perdonan nada. Ellos se llevan todo, todo. La desesperación se ha apoderado de los residentes de un complejo de apartamentos en donde, según sus inquilinos, la garantía de un mínimo de seguridad parece ser un lujo más que un servicio. Nosotros tenemos miedo por la seguridad de nuestros hijos, de que entren a robar y haya familias y nos perjudiquen. Un grupo de residentes de los apartamentos Cambrian en Aurora decidieron salir a la luz pública para manifestar su frustración ante una serie de intrusiones a sus viviendas a plena luz del día. Fue en el día. Yo fui a trabajar. Cuando regresé, la puerta estaba bien cerrada como de costumbre. Ya en el cuarto fue donde esculcaron. Estas familias hispanas dicen haber intentado llamar la atención de la gerencia del complejo y las autoridades, pero hasta el momento no consiguen respuesta satisfactoria a sus demandas. No se ha hecho nada. O sea, a los de la oficina realmente no les importa, no les preocupa. O sea, no son ellos a los que les están robando. Las autoridades se refieren a estos casos como inactivos debido a la falta de evidencia para continuar con la investigación o pistas que los lleven a la captura de un sospechoso. Este portavoz de la policía de Aurora indicó que sin la información necesaria, como la descripción de algún vehículo, de alguna persona sospechosa o suficiente evidencia en la escena, es realmente difícil para los investigadores resolver estos casos. Pero en cuanto a la gerencia de los apartamentos... La manager quiere usted hablar con ella y si quiere puede hablar con ella, pero nada más haciendo cita con ella. Noticias Univisión Colorado intentó hacer una cita con la gerencia de los apartamentos Cambrian de Aurora. Pero tampoco obtuvimos una respuesta de algún representante que quisiera hablar de estos casos. La policía, ellos dicen que van a investigar, vienen a tomar huellas, fotos, todo, pero después pasa el tiempo y le dicen a uno que ya el caso es cerrado. Bob Friel además agregó que desde septiembre de 2010 hasta la fecha han recibido seis denuncias de robo en estos apartamentos y que la policía requiere la colaboración de la comunidad para encontrar a los responsables de estos robos. Cualquier persona con información puede llamar a los detectives a cargo de estos casos al 303-627-3152. También hacen hincapié en que la llamada puede ser anónima y no requieren documentos migratorios. Los residentes de estos apartamentos seguirán aguardando una solución que satisfaga sus peticiones, solo esperan que no llegue demasiado tarde. Yo no sé qué más quieran los dueños de estos departamentos, lo podemos decir así, esperar a que pase algo más. A pesar de esta serie de robos, la mayor preocupación de los residentes son sus familias, por eso buscan una pronta solución a este problema antes de que suceda algo que tengan que lamentar. Gracias a Carlos por ese completo informe.